Me estoy desperezando, me despabilo rápidamente, me encuentro acostado en mi cama, supongo que ya es de mañana, pero descubro que no, por la ventana de mi habitación asoma la luz de una luna intensa, pareciera luna llena, nunca despierto en medio de la noche, un buen motivo tendré, recorro con la vista mi habitación, a oscuras, pero que gracias a la intensa luminosidad de esta noche tan clara, y la rápida adaptación de mis pupilas, logro ver, aunque sea entre tinieblas, Me paro en el borde de mi cama, por supuesto estoy en pijamas, enfundo mis pies en las pantuflas y me acerco directo a la ventana, solo calma, sosiego, no se escucha ni un solo ruido, como si el vecindario se encontrase abandonado, El cielo de un azul intenso, con matices más claros, en su cercanía a la luna, las pequeñas estrellas, colgadas como prendedores, parecieran cantar con su tintineo, Una extraña paz me llega desde fuera, vuelvo mi cabeza hacia atrás, dentro de mi habitación, como si buscara algo, de pronto observo algo extraño en un extremo, Un haz de luz, proveniente del exterior, lo enfoca, sobre el piso, aparece una tapa, haciendo las veces de puerta, parece estar hecha del mismo material que este, Es cuadrada, con un grueso marco en sus aristas, y una manija metálica, el tamaño de su superficie, es suficiente, para permitir el ingreso de una persona, Como si hubiese recibido un mandato, me acerco a ella, dispuesto a ingresar, y descender, abro la tapa, o la puerta, que gira sobre las bisagras, de la vista opuesta, Cruje como si se tratara de la entrada a una vieja y abandonada cabaña, desde dentro, la oscuridad avanza, oscureciendo aún más mi habitación, Un efecto que debiera ser inverso, porque es siempre la luz, la que penetra en los lugares oscuros, iluminándolos, Pero esta vez, algo parece anticiparme, que algunas cosas, funcionarán al revés, La oscuridad, es como un humo, que desde dentro avanza, inundándolo todo, y esparciéndose por la habitación, Pero no me da miedo, me invade la sensación, de que todo, es como debe ser, Esta sensación, me produce tranquilidad, aún con la manija de la puerta en mi mano, Siento de pronto la irresistible necesidad, de abandonar mis pantuflas, Necesito quedar descalzo, que todo mi ser, esté en contacto con la tierra madre, que me sostiene, Me introduzco en ese negro agujero, sin ni siquiera saber, si habrá una escalera, que me permita bajar, Sé que debo hacerlo, percibo nítidamente, que está por empezar, mi viaje fantástico, al centro de la tierra, Voy a apoyar mi pie derecho, sobre un posible escalón, que un segundo después descubro, inexistente, Algo succiona mi pie suavemente, y me obliga, a introducir también el otro, en esa extraña, y misteriosa oscuridad, Todo mi cuerpo desciende, a través de la abertura, desapareciendo de la habitación, Es cuando percibo, que viajo en esa misma nube de humo, la oscuridad que momentos antes, inundaba mi dormitorio, Solo por curiosidad, miro hacia arriba, y veo entornarse la pequeña puerta, hasta quedar totalmente cerrada, La oscuridad se hace tenue luz, la suficiente, para dejarme ver, que todo a mi alrededor, son frías rocas, Mis pies descalzos, quedan apoyados, sobre un suelo de tierra limpia, Nunca había visto tierra más pura, y más limpia, También está fría, decido quitarme la parte superior, de mis pijamas, Y recostarme boca abajo, con los brazos, y las piernas extendidos, Coloco alternativamente mis mejillas, una primero, y luego la otra, sobre la tierra fría, Y me pongo a pensar, Hace apenas unos momentos, estaba durmiendo en la cama, de mi habitación, Ahora estoy aquí, quizás todos los lugares sean el mismo, Quizás la sensación de movimiento, no sea más que una ilusión, La luz alumbra, nos quita de la oscuridad, ¿Será verdad que la oscuridad, pueda oscurecer la luminosidad? ¿O será todo lo mismo? Luz, oscuridad, El juego ilusorio de nuestra mente, Con la misma cosa, He descendido hasta aquí, Y quizás me esté elevando, Se mueve la tierra que tengo debajo, Como si fuera, Un suave colchón, Comienza a hundirse, Se hunde, Se abre una enorme grieta en la tierra, Por debajo de mi cuerpo, Y lo recorre, A lo largo, Haciendo cosquillas en mi ombligo, Este agrietarse de la tierra, Justo debajo mío, Viene acompañado de un ruido, Pero no es de temblor sísmico, Es un ruido semejante al producido, Cuando rompemos, Una hoja de papel, La grieta, Se separa indefinidamente, Provocando un abismo de oscuridad, Frente a mí, En el que caigo, Caigo, Y continúo cayendo, Floto tomado de esta misma nube de oscuridad, Que, Paradójicamente, Es mi luminosidad, Esta inmensa negrura alrededor, Lo abarca todo, Y me lleva a la luz, Es mi luz, Aunque ya no vea nada, Sigo cayendo, La grisa en mi rostro, Y todo mi cuerpo, Me lo hace notar, Y a medida que caigo, No sé por qué rara sensación, Siento que me estoy elevando, Como no lo he hecho jamás, Desde lo lejos, Abajo mío, Muy abajo, Me llega una intensa luz amarilla y roja, A medida que continúo cayendo, Me acerco a ella, Me produce entonces, El efecto, De que su superficie, Allí abajo, Creciera, Me va llenando, Me va llegando, Un suave vapor, Calor que se intensifica, Ingreso en una zona de vao total, Supongo que esto, Debiera dificultar mi respiración, Y sin embargo, La vigoriza, La fortalece, Siento un sano, Y limpio oxígeno, Abarcar por completo, El interior de mis pulmones, Decido no dejarme llevar, Por la sugestión, De lo que veo, Sino obedecer a lo que siento, No importa, Lo que debido a mis tabilaciones, Debiera ser, Sino lo que es, Especialmente, Cuando lo que es, Es bueno, Siento ya el calor, De un verdadero baño turco, Gotas de sudor, Que nacen en mi cuero cabelludo, Recorren mi rostro, Y mi nuca hacia abajo, Frente a mis ojos, La burbujeante, Y amenazante lava, Que pareciera, La de un volcán, Estoy a punto de caer, En este hirviente líquido, Ser atrapado, Por su viscosidad caliente, Cuando de pronto, Los colores cambian, El amarillo, Y el rojo, Se tornan en tonalidades, De gris, Y en negro, Las burbujas, La viscosidad, El líquido hirviendo, Desaparecen, En su lugar, Solo quedan disímiles, Y agrietadas, Rocas de grafito, Carbón, Pareciera tratarse, De la misma lava, Que ha completado, Su proceso, Como si, Tanto tiempo, Hubiese transcurrido, En un segundo, Solo para mí, La nube de oscuridad, Me deposita, Suavemente, Sobre la áspera, Superficie, Como quien manipula, Un bebé, Me quedo por un momento, Sentado sobre el carbón, Y las cenizas, Que me pinchan, Me ensucian, Me raspan, Me cortan, Me permiten, Sentirme vivo, Mientras se seca el sudor, En mi cuerpo, Estoy aturdido, Este viaje, Me está enseñando tanto, Allí, A unos metros de distancia, Me causa gracia, De entre el negro, Y rugoso carbón, Aparece una hoja, Un verde brillante, Sudoroso, Imponente, En su carga de clorofila, Cuyo perfume, Me embriaga de salud, Quisiera poseer, Una cámara fotográfica, Para eternizar el momento, Ese contraste, La vida, Y la muerte, Tan naturalmente, Reunidas, En una misma escena, Siendo la misma cosa, Me acerco bateando, Despacito, Para no lastimarme, Y sonrío, Al pensar en el niño, Y el adulto, Que a la vez soy, Todo es simultáneo, Todo está allí, Es nuestra mente, Que lo fracciona todo, Ya frente a la hoja, Alargo mi brazo derecho, Con la intención, Con la intención, De tomarla por su tallo, La tomo, Y tiro con suavidad, Pero no se corta, Al tirar de ella, Acercándola a mí, Arrastra consigo, El grafitado suelo, Que la contiene, Se me mueve el piso, Y pierdo el equilibrio, Todo el suelo de carbón, Se mueve al unísono, Con el tirón que ejerzo, Sobre la hoja, El piso, Parece de goma, Semeja un globo, Y yo tirando de su extremo, Como intentando extraer, Su tapón, Y efectivamente, El suelo bajo mis pies, Explota, Como un globo, Soplando enérgicamente, Todo el aire de su interior, Un viento que me sopla, Me expulsa, Y yo, Aún tomado del tallo de mi hoja, Viendo desaparecer ya por completo, Los residuos, De aquella amenazante, Estelaba ya calcinada, Vuelvo a caer, Pero esta vez, No es la nube de oscuridad, La que me acompaña, Sino mi hoja, Fuerte, Segura, Cuyo tallo a modo de liana, Se extiende hacia lo alto del cielo, Perdiéndose en el infinito, Estoy tomado de ella, Estoy tomado de ella, Su apariencia, Si bien llena de vida, Es delicada, Suave, Sin embargo, Su realidad es la fortaleza, Que me mantiene, Y cuyas raíces, Perduran empotradas, En el infinito, Sigo cayendo, Sigo cayendo, Por primera vez, Desde que mi mundo de carbón y grafito desaparecieran, Decido mirar hacia abajo, Un enorme prado de flores me espera, Me bamboleo al viento, Mientras continúo mi descenso, Mi liana cede, Va soltándome soga, Hasta dejar, Que mis pies descalzos, Se apoyen sobre un angosto, Muy angosto, Y largo sendero de tierra, Entiendo que ello ocurre, Para que no dañe las flores, Con mi llegada a tierra firme, Quedo asombrado con el espectáculo de colores, Perfumes, Tamaños, Nunca había visto nada igual, Libero a mi hoja de mis manos, Y observo como se eleva, Junto con su larguísimo tallo, Siendo tirada hacia arriba, Por el destino de mi pasado, Desapareciendo para siempre, Advierto entonces, Que es un camino ya recorrido, Que no he de volver a transitar, Observo el largo sendero, Donde me paro, Y comienzo lento, Pero seguro, A transitarlo con mi caminar, Tengo la impresión, De que en mi viaje, Se han terminado las caídas al vacío, Me queda ir a pie, Hasta mi destino final, Luego de recorrer todo el sendero, Llego hasta una frondosa, Y espesa vegetación, Que todo lo tapa, En el inicio de un inmenso monte, Que se erige frente a mi, Una tupida puerta natural, De selva amazónica, Me impide continuar, Me impide continuar, O intenta hacerlo, Separo ramas, Hojas, Esquivo algún que otro árbol, Me embadurno de su pegajosa fsavia, Me clavo algunas espinas, Acelero mi paso, Vuelo y percibo el final de mi viaje, Tropiezo con los suyos, Y caigo pesadamente, La tierra, Esta tierra que no es ni limpia ni pura, Pero que es la tierra que me sostiene, Empolva mi rostro, Irrita mis ojos, Penetra mis fosas nasales, Pero no me lastimo, Me levanto dispuesto a continuar mi caminata, Sorteando obstáculos, Cuando en medio de toda esta selvática vegetación, Frente a mi, Aparece una enorme puerta, Rodeada en todos sus bordes, Por la verde vegetación, Al pie del monte que se inicia, Miro hacia atrás, Y el sendero ya no está, Noto que esta puerta es igual, A la aparecida sobre el piso, En un extremo de mi habitación, El material del cual está hecha, Es el mismo, El mismo ancho marco de sus aristas, La misma manija metálica, Solo su gran tamaño y posición vertical, La diferencian de aquella, Decido abrirla, El mismo y singular crujido, A cabaña vieja y abandonada, La misma nube de oscuridad, Penetro, Pero esta vez, Y antes de que la puerta decida cerrarse sola, La intensa luminosidad del día de sol, En los prados, Atraviesa la espesa vegetación, Y penetra conmigo, Trayendo la luz, A mi oscuridad, Recién entonces, La puerta se cierra, Allí, Frente a mí, Están mis pantuflas, Enfundo mis pies en ellas, Me encuentro en mi habitación, Todavía es de noche, La luz proveniente de la luna, Continúa penetrando, Pero ya no hay puerta alguna, En ningún extremo del dormitorio, En ninguna parte del piso, Vuelvo a mi cama, Dispuesto a continuar durmiendo, No sin antes preguntarme, ¿Dónde está el centro de la tierra? ¿Dónde la periferia? Se me hace que todo es igual. ¡No sé! ¡No sé! Gracias.